El árbol Allí tienen que ser Es que así es Ahorita pues Las más hermosas de Arnalco Vaya Un, dos, tres, ya Miran a la Sara, luego me ven a mi Vaya 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Vaya gracias No seas así tóxica Con la hermana Lina Ella con medio mundo viene peleando Si, ahí la veo Ahora me tienes que ver a la hermana Lina Ay Dios mío La hermana Lina hay todavía Está la hermana Lina se calan las… Si, los celos de la… Miran, ahora hermana Lina voy a ver para… Miran, miran No, viene, no quiero ya y después